Hola chicos, hoy he venido a Barcelona, de nuevo a Casa Protea. Acompáñame que vamos a ver qué hay de nuevo. ¿Qué hay Jesús? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienito. Bueno Jesús, hemos venido aquí otra vez a visitarte, a ver qué cositas nuevas hay, porque supongo que han pasado ya un par de añitos y habrán cositas nuevas, ¿no? Siempre hay algo nuevo. Ya estoy viendo cosas que quiero preguntarte. A ver. A mí me chiflan los agaves. Este agave, cuéntame. Pues este agave, mira, dentro del mundo de los agaves, es un agave que no es muy maligno, es decir, que no pincha demasiado. Ya sabemos que los agaves, la mayoría, bueno, menos en la tenuata, tienen un poquito de mala leche. Entonces, bueno, para zonas de sol directo es ideal. Aparte la variegación es muy bonita, no tiene este punto que recuerda un poco al agave americana, pero tiene un punto ligeramente más suave. Este se llamaba Victoria Raguillani. Este, no, este es el día, lo diré cantando yo también, espérate. No, es que yo tampoco me acuerdo. Y mira que lo he visto mil veces. Luego me sale. Luego te sale. Por D. Empieza por D. Por ahí anda, por ahí anda, por ahí anda. Sí, sí. A ver, a ver, ¿y estos? A ver. Bueno, por aquí tenemos una obesa, por ahí tenemos un tefor cactus, geométricus. Qué bonito este. Sí, bien gordita. Ahí, con sus... Y bien se quita la tierra. Bien se quita. Sí, esto es ahora en invierno el agua, casi casi que ni verlas de sol, están súper firmes, no necesitan agua ni en broma. Sí que es verdad, sí. Enforbia. Láctea, cristata. Con su, bueno, injertado. En una normalmente, si tiene pinta de euforbia, nerifolia, yo creo. Pero haría. Estos... Estos... Narcisos, que ya están un poco pasaditos, pero estamos en temporada de bulbos. Entonces, bueno, ya pobrecillos están... Ya me he acordado, desmentiata. Eso. ¿Verdad? Desmentiata, desmentiana o por ahí va, sí. Era con D. Sí, 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 con D. Guau, y este es también una euforbia, ¿verdad? Sí, esta es una euforbia de Ingen, una candelabro, así de las... Qué chula. De toda la vida, casi ya, ¿no? Esta no falla, esta también está otra vez. Sí, las sus neoides son... Es que son muy fáciles de cuidar. Las silencias sus neoides son de las más... Aparte se ve sana, ¿eh? Se ve hidratada. Está súper frondosa la tía. Qué chulo. ¿El hecho? El hecho, los Asplenium. Ahí también, dentro del mundo del hecho, pues algo que también es eso, ¿no? Que con nuestros calores de verano, la mayoría del hecho no lo lleva muy bien. Y estos son muy fuertes. Al igual que los Platycerium, también lo aguantan todo. También aguantan el frío. Por ejemplo, el Platycerium para estar en exterior con temperaturas así más o menos bajas, aguantan súper, súper bien. Más o menos bajas, hablamos de que no bajen los 10 grados, ¿verdad? Aguantan por debajo de los 10, esto sí. Yo creo que hasta los 5, incluso los 3 grados aguantan sin problema. ¿Y este? Este no lo he probado tanto, pero yo juraría que por debajo de los 10 es estupendo, ¿eh? También. Es raro que aquí estemos por debajo muchos, muchos días. O sea, al final también es la prolongación en el tiempo, pero aquí por debajo de los 10, muchos, muchos días, por lo general tampoco estamos. Entonces... Estamos en Barcelona, ciudad, cerquita de la playa y eso templa mucho las temperaturas. De hecho, este invierno está siendo medio tropical. ¿Hasta ahora sí? Pues esta es una maculata, pero tiene un punto más... Rizada, ¿verdad? Más rizado y más oscuro. Que la... Sí, es como a lo mejor un poquito de híbrido. Alguna hibridación debe haber por ahí, pero en principio sí, es como una maculata. Sí, sí, sí. ¿Ya tiene las florecitas? No, no, parece que no está robando ninguna flor. Flor, la que es muy guay es esta. Esta también, la floración de este. Es una jatiora, jatioris al carnoide. Sal y cornoides. Y da una florecita amarilla y se llena cuando florece. Es muy guay. En teoría, ¿es de la familia de las grasas? Sí, es cactus. Es como de la familia de los ripsalis, de los epiphyliums. Sí que es chulo, sí. Es verdad. Es muy guay. No hay que tocarlo mucho que... Bueno, no, sí. Ya se puede tocar. Porque al final, piensa que con los transportes ya sabemos que los ripsalis y estas cosas así siempre pierden algún bracillo. Pero bueno, siempre se pueden hacer esquejes. Muy resistentes también a nivel general, la verdad. Yo los que he tenido es como... Sí, son nuevos. Mira, y siempre crecen a tope. O sea, siempre están como echando algún... Siempre están activos. O sea, es muy raro que entren en un reposo así. Ellos crecen durante todo el año. Quizás cuando menos creces es en verano. Cuando tienen demasiado, demasiado calor. Ahí sí que se quedan un poco más paradillos. Pero el resto del año siempre están echando algún brote nuevo. Es una buena opción a la hora de decir, oye, quiero dar un poquito de verde a mi casa, pero no quiero mucho mantenimiento, ¿verdad? O quiero colgar. O colgar. Siempre pasa que cuando las cuelgas te olvidas más fácilmente de ellas. Entonces, como son plantas que no necesitan un riego demasiado seguido, van muy bien. Al final es raro que los tengas que revagar más de una vez cada 15 días. ¿Te ha pasado alguna vez que, digamos, tengan cochinilla? ¿San un poquito propensos a la cochinilla? En general, son muy poco propensos a ningún tipo de plaga. Pero sí que podría ser. Pero al final son muy fáciles de limpiar. Al final si tienes alguna cochinilla o algo es muy fácil. Ni siquiera hay que hacerles tratamiento. Casi con un... O sea, manualmente casi que puedes llegar a controlarlo sin que... Si estás atento y no se te convierte en plaga, ¿no? Pero es muy raro, ¿eh? Son súper... Bueno, supongo que muchas veces pasa cuando no los tienes... O en situaciones que los tienes con muchísimo calor... Ahí sí que es más fácil, como siempre, ¿no? Que los bichitos. Cuando hay calor, se ponen las pilas. Y esta... Esta es la que me estabas hablando antes, ¿verdad? Las amulomenas a mí me encantan. ¡Qué chulo que es! Son muy chulas. Además eso, tienen como el tallo así como en un rojizo bien intenso. Ahora porque son muy jóvenes, pero cuando alcanzan ya la madurez, la hoja se hace muy grande. Y el tallo se hace súper, súper largo y súper fuerte. Es como no necesitan ni siquiera tutores. Se aguantan muy, muy, muy bien. Y... Y tienen mucha textura. Cuando ya son más... Todavía cuando la hoja es todavía más grande, hacen el... El relieve es mucho, mucho más acentuado. Mucho más marcado. ¿Y de cuidado? Y de cuidado. Se cuidan solas. Normalmente a la que se... A la que necesitan un poquito de agua, de seguida ligeramente bajan las riegas. Y nada, en dos horitas ya vuelven a estar como nuevas. Y de hecho, son muy propensas a tener gutación. Siempre de seguida tienen su lagrimita aquí en la punta de la hoja. ¿Hay plantas que siempre...? Sí, esta es súper rápido. Después de un riego siempre. O sea, siempre les va a pasar. Es regar y automáticamente al día siguiente... Vale, ya vuelven. Ya tienen ahí sus gotitas en la punta. Entonces, bueno, está bien pues eso. Ir secándolas para que no se nos estropeen las puntas. Porque al final se si se reblandecen. Pueden aparecer algún tipo de bacteria, de hongo. Entonces es mejor con un dedillo. Cada vez que pasamos. Chup, chup. Se lo sacamos. Muy chula, muy chula. Este es muy guay también. Este filo de diendro, filo de diendro lisa. Es muy guay. Debes saber qué hibridación. Pero la verdad que la hoja es muy bonita. Es muy en punta y es muy oscuro. Al final tiene este punto morado casi, 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 casi negro. Como un mero gustivo, ¿no? O sea, quiere decir, que es muy denso. Es muy denso, sí. Es muy denso, muy tupido, ¿no? Es muy denso y... Pues ya de por sí, este tipo de filo de diendro es así, estúpido. La distancia entre los dos es muy cortita. Pero este parece como que lo potencia aún más. Sí, además yo creo que como hay mucho... O sea, debe ser muy productivo porque hay muchas plantas. Ha de ser muy... Se debe... Pues eso, debe ser... Un crecimiento fuerte. Un crecimiento... Sí. Tiene toda la pinta de ser bastante todoterreno. Es primera vez que lo tenemos, la verdad que debe ser... Y esta maceta... Bueno, no es una maceta. Es súper chulo el soporte. Sí, es un pedestal. Sí. Wow, muy chulo, ¿eh? Muy chulo este. Sí, sí. ¿Calatea? Calatea la encifolia, un clásico, ¿no? Que a mí me encantan. Dentro del mundo de calatea, también esta sí que es de las más todoterrenos. Porque igual que las que hablábamos antes, que las begonias en verano, pues las calateas en verano, y sin embargo esta es muy fuerte. Sí. Tolera un poquito mejor el calor de... Es bueno saberlo porque a mí me encantan las calateas, pero lo que tú dices, ¿te pasa como con las begonias? Con las begonias pasa un poco lo mismo. Como no les encontremos un punto así en verano, sobre todo eso, pues julio, agosto, un poquito más fresco. Sufre bastante. Que como no vivas en un sitio que ya sea adecuado para ella, vas a tener todas las hojas mal, quemadas, y es un problema. Sí, las begonias son muy bonitas al final, miren. Guau, esta begonia, es que es una pasada. Las ferox, aparte esta ya tiene un tamaño de hojas importante. Es una pasada. Son muy guays. Esta también da muchos problemas con el calor, ¿verdad? También. O sea, como es la verdad que las únicas que toleran un poquito mejor el calor yo diría que son las tipo caña, tipo la tamaya o algo así, que estas sí que son mucho más resistentes. Pueden sufrir un poco, pero de seguida luego se recuperan muy rápido. Y la he tenido bien, ¿eh? Bueno, y aquí tenemos la otra maculata que es la más clásica quizá. Ahí vemos la diferencia como con la anterior. Ah, vale. Ahí sí que se ve. Mira, las podemos poner juntas. Y así vemos, si quieres traetela, y ahí veremos la diferencia. Si no las ves juntas, por el PowerPoint parece... Sí. Pero la verdad que son... Es bastante diferente. Es bastante diferente, sí. O sea, sobre todo más a nivel, es como mucho más cerrada, lo que decíamos, ¿no? Tiene como mucho más marcado el rizo y también tiene un color bastante más oscuro. Pero bueno. Es muy chula también. Es muy guay. Qué guay. Aquí tenemos esa chiviera, ¿no? Sí. Qué chula. La Hany, que es mucho más compacta, nunca se hace tan grande, pero es muy bonita. Va a tenerla en un escritorio, una mesita, ¿no? Para acompañarnos en el escritorio, o bueno, o baños, de repente, sabes que quieres dar un punto en un baño y no tienes mucha luz, pues esto, que normalmente los baños, por lo general, si no tienes la suerte de tener un gran ventanal son más bien oscuros, entonces bueno, pues una sancibiera nos puede aguantar sin problema. Aparte, en esta maceta podría gastar mucho tiempo, ¿verdad? Sí, aguantan, vamos, les encanta estar un poco apretaditas. Qué guay. Y bueno, aquí tenemos una maceta de Nuria. Vamos a ver, muy chula. Muy chula, muy chula maceta. ¿Y qué más tenemos por aquí? A ver, me encanta esta. Está un poco sedienta, pero esta lo aguanta todo. La Tectorum no es indestructible. Qué guay. Sí, sí. Porque esta es una planta cara. Sí. ¿Por qué no? Porque es lenta, básicamente. O sea, piensa que una planta de... O sea, una Tectorum de unos dos años quizá tiene el tamaño de la uña del dedo pequeño y tienen dos años. O sea, esta planta mejor tiene fácil cinco o seis añitos. Imagínate. Sí, no sé si tengo alguna. Luego fuera, si quieres podemos ver, tenemos alguna más grande. Es muy chula. Muy guay. Muy, muy chula. Y bueno, más, más begonias tenemos por aquí que son... Guau, esta. Es que, a ver, es normal que la gente coleccione begonias. El problema es que deberíamos de vivir en el norte. Bueno, o tener mucha gente, al final lo que hace con las begonias son ponerlas en cúpulas, en armarios, en sitios que les puedas mantener un poco más controlada la humedad y la temperatura de alguna manera más... ¿Tú crees que es más importante la humedad o la temperatura? Para mantenerlas vivas. Yo creo que la temperatura. Sí, ¿no? Yo también. Yo creo que al final la humedad se adapta mejor. O les puedes proporcionar una humedad de estas de maneras muy sencillas, sin complicaciones, pero la temperatura sí que es más difícil que la controlemos, tenerla controlada. Mira, esta. Son maravillas, son muy guays. Lo único que sí es importante es no... para mí con la mayoría de begonias es regarlas desde abajo, no mojarles las hojas. O sea, eso en general, en nuestro caso hemos visto que no les gusta demasiado. Entonces nosotros todas estas las regamos por inmersión desde abajo, que ellas cojan lo que necesitan y así no les tocas las... Sobre todo en invierno. Sobre todo en invierno. En verano, bueno, tienes ese punto de... Bueno, al final que se evapora muy rápido, entonces no da tiempo a que pueda... Sobre todo cuando son tan densas. Al final, si mojas la hoja, bueno, pues no transpiran también. Es más difícil que vapor, es más difícil que seque. Entonces, para mantenerlas sanas es mejor no... Muy chula. Es que a ver, coges estas dos y coges la otra y bueno, te llevas pero... ¡Wow! Bueno, mundo filodendros, el Narrow, el Ring of Fire, también es muy guay. Bueno, pero este es variegata. Sí. Tiene una variegación que tira como entre el amarillito, en algún punto se vuelve medio naranjoso y sí que es cierto que el crecimiento nuevo siempre es más naranja. Es muy guay. Otra begonia, ¿no? No. No. Parece, pero cuando le ha tocado he dicho, no. Tiene mucho pelito. Espérate, yo estoy hoy con los nombres. Me sale el apellido, pero no me sale el nombre. Pretty Turtle. Ya es viernes. Los viernes uno está cansado. Es un... Luego me saldrá. A ver. Qué chula. Es muy guay. Y da unas flores muy bonitas de color lila. Es un... A ver, ¿qué canto? No. O sea, te ves lo tengo apuntado. A veces tenemos la chuleta por ahí apuntada. Streptocarpus. Bueno, es que tiene un nombre para no acordarse. Tocarpus. No, es fácil. No es tan difícil. Pero al final... Para ti, para ti. Muy bonita. Muy bonita. Qué más. Bueno, aquí tenemos la sección... Mira, mira, aquí tenemos alguna tilancia más. Mira qué guay. Esta está a punto de florecer. Aquí tenemos esta que está ya... Yo creo que en unas semanitas... Ya florecerá. Ah, bueno, mira. Sí, está ya ahí a punto de caramelo. La serdo baile. La verdad que el mundo tilancia es muy... A mí me encanta. Esta es todoterreno. Esta es indestructible también. Es un poco como aquella. Normalmente todas las que son más blanquecinas, toleran mejor el sol directo y son mucho, mucho, mucho más fuerte. Así que... Yo tengo una grande y realmente a veces me da pena porque es que la tengo olvidada, pero olvidada a un punto que digo... Y está bien. No, no, no se pone mal. Son fuertes, sí. Pero es cuidar, es ser un poco cuidadoso con el riego, la única parte que... Este ficus tan rojizo. Pues está a tope, pero en principio es un rubí. O un tiene, guau, tiene que no es un rubí. Pero está la verdad que... No, le ha gustado el sitio. Mira qué hoja más roja. Está muy rojo, eh. Muy rojo. Normalmente no son tan rojos. Bueno, luego tenemos aquí algún siberiana. También son muy chulos. Ah, qué chulo este también. Que tiene una variegación muy bonita. Que parece casi pintada con spray. No es ni un psh, psh. Los ficus, todo el mundo le da muchos problemas. Pero en realidad si tú le das un poquito de luz, al final es lo que quieren. Al final eso sí, en ese sentido sí que les gusta ambientes muy, muy luminosos, ¿no? Pero... Bueno, y luego tenemos el mundo potus, el cebu, que a mí me encanta. Ah, el cebu. Sí, es muy bueno. Sí que es muy chulo. Tiene ese punto azulado. Tiene ese punto azulado, parece como un filodendromini en algún punto, ¿no? Parece así como... Como si fuese... Pero es muy bonito. A mí me encanta. Bueno, clásico como el clarinervium, ¿no? Ya que son... Yo, donde vivo, no hay manera de que todo el año estén bien. Todo el año, ¿eh? En época... El calor extremo no... Como que no. Sí. La verdad que tanto el invierno, invierno, como el verano, verano, no les gusta tanto. Pero es una cuestión, yo creo, que como siempre... Son bastante tiquismiquis con el riego. O sea, hay que ser muy correcto con el riego. Porque no les gusta nada el exceso de agua y no llevan tampoco muy bien quedarse mucho tiempo secos. Entonces, bueno, hay que encontrarle ahí el equilibrio entre... En el riego y también eso, facilitarles un sustrato que les permita tener las raíces como muy aireadas. Pero son bastante todoterrenos. Nosotros tenemos uno, el que tenemos en casa, que hace ya como cinco años una bestia hasta allá... Te ha gustado, le habrá encantado el sitio, todo. Sí que es cierto que se mancha un pelín, sobre todo en la época más invernal. Pero bueno, luego de seguida se ponen las pilas y se recuperan. ¿Y este fotos? ¿También es un fotos? Sí, es un sindapsus. Es un sindapsus, sí. Es chulo. La de la hoja más grande. Sí. Más grandota. Pero sí es sindapsus, sí. También me gusta mucho. Tiene ese punto, no sé si se nota, como... Brillante, sí. Brillante. Y purpurina. Sí. No sé si se captará, pero según como le da la luz... Le da la luz, sí. Brilla. En las partes, sobre todo... Las grises, digamos. Muy chulo, muy chulo. Y súper fáciles de cuidar también. Sí, esto sí. Para eso, como planta colgante, te aburres de ella. Tienes que irla cortando y... La montera variegada, tan querida. Sí. De hecho, esto es una Thai, pero parece casi una Albo, ¿no? Pero es Thai. Lo que pasa es que es una Thai con... Como con mucha... Con mucha masa blanca. Sí, porque no parece para nada una Thai. No. O sea, tiene el punto de Thai por las pintitas en el verde. Luego tiene unas masas muy grandes blancas que la Thai normalmente no tiene. Pero en principio es Thai. Luego ya como entramos en este mundo de mezclas, de hibridaciones... Pero en principio es Thai. Es Thai Thai. Y esto, Jesús... ¡Guau! Pues aquí tenemos otro Ripsalis, una bestia. Una Ripsalis... Amulosa. Sí, tenemos que hacerle un poquillo de poda. Porque... Bueno, ahora en invierno el riego se lo cortamos bastante. Entonces... ¡Guau! Pero está estupendo. Aparte, este coge este color, sobre todo cuando se estresa un poco por agua o por frío. Se pone más rojizo. Mira, aquí se verá mejor quizá. Es muy guay. Es súper lindo. Muy chulo. Y aquí... La Raffis. Esta, por ejemplo, para la gente que tiene poca luz, esto es ideal. Aguanta con niveles muy, muy bajos. Y si queremos salir de las típicas, ya que ya sea hospedistras o las Kentias... Es una planta muy fácil de cuidar. Lo único que es muy lenta de crecimiento. Entonces, bueno, hay que tener paciencia para tener ejemplares un poco más grandes. Pero es muy bonito porque a medida que madura, va haciendo como estos dedos, así. Cada vez son más grandes. A mí me encantan. Y son muy fáciles de cuidar. Aparte, con poca luz van bien. Pero yo tengo una que puse este verano y la puse en el porche a pleno sol. Y sí, sus hojitas se queman un poquito y tal. Pero que ha pasado al invierno, la planta bien. Es decir, que es una planta que en realidad se adapta muy bien tanto a un extremo como al otro. Por lo menos en mi caso. Y yo tengo climas muy extremos en casa. Pero me gusta mucho esta planta. El verde que tiene. Aparte es esa agradecida. Es original. No se ve mucho. Es cara. Eso sí. Es una planta cara. Pero aguanta súper bien. Por ejemplo, la única cosa es que no se quede nunca seca, seca, seca del todo. Tolera súper mal pasarse. De esta que se queda seca. Se deshidrate un pelín. Ya, olvídate que rehidratarla es como muy complicado. Sí que sigue creciendo. Pero es una pena porque al final es tan lenta de crecimiento que si pierde alguna hoja es un poco lenta. Y bueno, las cheferas también son mías. A mí me encantan. Esta es una pasada también. Para interior son un poquillo más complicadas. A no ser que tengamos algo de sol directo. Necesitan un pelín de sol directo para que estén contentas. Necesitan que la... Sí, que la... Sí, de hecho estas en exterior se dan súper bien. En un porchecito, ¿no? Quizás. Y con sol directo. O sea, se aclimatan súper súper bien al sol directo. Amarillan un pelín quizás al principio. Pero luego el crecimiento nuevo crece súper bien. Esta es de la familia de la faccia, ¿no? La japónica, por ejemplo. Se parecen pero no son... Sí, de hecho con las aralias y con las faccias siempre hay como ahí... Sí, ¿verdad? Porque como tiene este tronco es muy similar el tipo de estructura que tiene. Pero también es muy chula. Sí, sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí tenemos Singonium, el confeti, ¿verdad? Sí. Hay que buscarle alguna hojita que esté más... Bueno, sí. Ayudan empezando a motear. Mira, sí. También eso, cuanto más luz tienen, pues más marcan. Sí, los Singonium son muy fáciles en general. Por ahí tenemos un arro también. Que el arro, nosotros tenemos uno en casa que está en una maceta chiquitota, así del 12. Y tiene dos metros de largo. Es una cosa crece en... Este, este es muy guay, a mí me encanta. Como colgante lo tiene, ¿verdad? Y está en una maceta muy pequeña. Pero sí, los Singonium son muy agradecidos. Y las Raffidoferas también. O sea, esto es una maravilla. O sea... Guau. Es exagerado. Van a toda pastilla. O sea, es una cosa... Yo creo que no he visto planta que crezca más rápido. O sea, es como... Sí, son de esas que parece como que las tienes que estar continuamente podando. De hecho, yo soy las podas y crecen con más fuerza todavía, ¿no? O sea, como... Ya. Son increíbles. La verdad que a mí me encantan. Y nada... No sé si... Fuera tenemos alguna tilansia más. Si queréis, podemos echarle alguno. Sí, y ahora iremos fuera. No te preocupes, vamos a verlo todo. Son muy chiquititas estas, pero... Bueno, muy monas para tenerlas de lo que hablamos. En una estanterita, en un punto así donde no te cabe... No tienes mucho espacio. Como es de hecho, estas cuando tienen mucho sol directo también acogen un tono medio rosadito. Así... Muy guay. Sí, donde puedas. Aquí todo está un poco... Y esto es un derecho, ¿verdad? Sí. También... Si, parecen como garritas. Como unas pequeñas manos. Ay, pobre, que lo hemos ahí... Sí, pero hacen como manitas. Sí, es muy divertido. Es muy guay. Y aparte hace... Depende de cómo es esta hoja, ¿ves? Son como... Se hacen dobles. Se van ramificando. Ah, que hemos visto antes, ¿verdad? Sí, son Asplenium. Los dos. Asplenium Nidu son diferentes variedades, pero... Pero sí, son de la misma familia. Sí, son de la misma familia. Mucho. Más Singoniums. Ah, es rosita. También es muy guay. Y este para colgar... Ahora porque está corto, porque pequeño, pero también para colgar son... Es un Singonium que no comienza a hacer la hoja mucho más pequeña a medida que va colgando. Que la mayoría de colgantes no es eso. Cuando no tienen un tutor, cuando no tienen un soporte, comienzan a disminuir el tamaño de la hoja. Este continúa haciendo las hojas igual de grande. Igual que el Arrow, igual. Sigue haciendo las hojas incluso más grande, incluso cuando cuelga. Son súper chulos. Wow, mira esta. Otra chiflera. Está ahí también, mira. Echando sus hojitas nuevas. Está súper contenta. Ahí. ¿Esta puede ser que ataque mucho alguna plaga? Esta nosotros, por lo general, siempre tenemos algún problemilla con la araña roja. Es bastante amiga de la araña roja. Sí, le gusta. Son buenas amigas. Pero vale la pena igual tenerlas. Al final, por suerte, la araña roja es una plaga que cuando la tenemos identificada, controlarlas no es difícil. El problema es cuando no te has dado cuenta. Claro, ahí sí. Cuando no la has tenido los litops. Qué bonito los litops. ¿Eso es dentro de casa? Sí. Sí, mientras tengan sol directo. Sí, necesitan sol directo, pero son súper fáciles de cuidar. Lo mismo están súper duros. A medida que se ponen un ligeramente blando, es cuando quieren agua. Mientras tanto, es mejor no darles ni gota. Y de hecho, ya florecieron. Entonces, ahora de aquí saldrán dos hojitas nuevas. Y siempre son dos hojas nuevas. Dos hojas, dos hojas, dos hojas. Qué chulos. Son muy buenos. Aquí una calatea. No, una maranta. Una maranta, por Dios. Qué chula también. Sí, por ahí también tenemos la lime. No sé si la habéis visto. A ver. Que también es muy bonita. Está por aquí escondida. Aquí la tenemos. Está un poco escondida. Aquí no están tan juntas. Ah, sí. Es igual, pero con un color más verdoso, ¿verdad? Sí, en vez de tener la parte de abajo roja, que es lo más característico de la maranta de la leuconeura, esta es toda verde. De hecho, no tiene ningún trazo rojito. ¿Has podido observar que las plantas, cuanto más verde pueda ser, que sean más fuertes o no? O en este caso, digo, de plantas que sean muy similares, pero que cambien las tonalidades y tal. Por lo general, la planta verde sí que es más fácil, porque al final yo creo que hacen mejor la fotosíntesis, ¿no? Pero hay plantas que tienen toques de color, como la melomena, por ejemplo. Y esto es todo indestructible. No, porque esta ya es así. Ya, de hecho... Sí, la verdad. Bueno, aquí tenemos otra que me encanta. Los peperóminas también son muy guays. Y esta también es muy chula. Ah, los cenantes también. Facilísimo de cuidado también. Sí, aunque son variegados, son súper fuertes. O sea, igual sí que se pueden manchar un poquito alguna hoja, pero bueno, es parte, ¿no?, de su naturaleza un poco. Hay que también aprender a convivir, ¿no? Que alguna vez, alguna manchita, a nosotros nos salen granos, nos salen pescas, nos salen arrugas, a ellas también. Si eres como yo, que las quiere tener perfectas siempre, vives amargado. Ah, sí, no. Sí, no. Posible. Hay que dejar de sufrir. Wow, este qué chulo está aquí. Sí, lo tanto, sí, no me va a ver. Muy chulo. Sí, y fáciles de cuidar también. Son muy agradecidos. No necesitan un riego tampoco muy, muy seguido, porque mantienen muy bien la humedad. Y crecen todo el año también. Son plantas que están todo el año activas. O sea, no notan el cambio mucho de estaciones. Sí que es cierto que en primavera y otoño dan unos estirones muy grandes, pero crecen todo el año. Incluso en invierno siguen creciendo. Yo un problema que le veo a esta planta, el único problema es que, depende de donde la pongas, siempre está soltando como un polvito blanco. No manchan en principio. Y de hecho, este polvillo, mejor no tocárselo, porque no le vuelve a salir. Es su protección, ¿no? De hecho, como son helechos que son epífitos, entonces, al estar encima de las copas de los árboles, por lo general, reciben algo de sol directo. Y al final, esta es su protección, ¿no? Esa es la manera que tienen de reflejar la luz y de protegerse y de proteger la hoja para que no se queme. Así que, si alguien tiene alguno en casa, que, por favor, no le saque el polvillo, que no es polvo. No es polvo, exacto. Wow, este es Ingonium. Este sí que es grande, ¿eh? Yo sí, sácalo si quieres. Mira, tiene gancho. Wow, qué chulo. Sí, aparte de eso, son súper todoterreno. Los Podophilum son indestructibles. Y eso luego, ya cuando ya tienen algo más de peso, ya comienzan a colgar y son muy guays. Muy guay, de las hojas muy grandes. El bengalensis también me encanta. Así que, el bengalensis. Como tan gustito siempre tocarlo, ¿no? Con este punto a tercio pelado que tienen. La kentia. La amiga kentia. Yo con él tengo un amor-odio. Es de las plantas que más me gusta. Pero cuando llega a mi casa, el pleno agosto, 35 grados, sufren. Se empieza a poner fea, empieza a salir de mucho la cochinilla, empieza a tener muchos problemas. Y como cada año llega a esa situación, al final, como que no está bien. Al final, con la kentia, yo creo que lo más importante es mantener... También es una pauta de riego importante porque, por lo general, se riegan de más. Son plantas que aguantan muy bien pasar un pelín. O sea, que no lleguen a deshidratarse. Pero son plantas que, si pasan un pelín de sed, es muchísimo mejor que te pases con el exceso de agua. Con eso sufren bastante cuando comienzan a mancharse las hojas, cuando se ponen las puntas negras, cuando... Bueno, todo ese sinfín de... Pero bueno, al final, cuando están en sus hábitats, o sea, en un entorno más o menos agradable que les gusta, ya veis que, bueno, obviamente viene del vivero y está feliz de la vida. Pero... Pero sí. Ese sería como un poco el hándicap de las kentias, también. La fase de estar por encima de los 30 grados. O sea, como que no lo llevan tan bien. Pero bueno, en casa, al final, sí que es cierto que tenemos aires acondicionados. Aunque a las plantas, entre comillas, no les guste, sí que les guste. O sea, mientras no les toque directo, estar por debajo de los 30, lo agradecen igual que nosotros. Entonces, bueno, si tenemos... Si logramos poder tener las más fresquitas en esa época del año, o también funcionan muy bien en exterior. Al menos aquí, porque como en el invierno no sufren demasiado. Aquí podrías tenerla tan claramente fuera. El verano, sí. El verano, luego, por las noches aquí, por lo general, no son... Tienen un pequeño descanso. Sí. A mí ya te digo, esta, como con la estrelitzia, son esas dos que cada dos, tres años, la vuelvo a probar. Bueno, voy a volver a probar. Pero bueno, me acaba pasando lo mismo. Y bueno, lo bueno de tenerlas fuera también, por ejemplo, es que si hace mucho calor en la tarde, noche, las podemos refrescar, mojarlas, y no hay problema de, pues eso, de darles una buena ducha. O sea, que eso dentro de casa, lo traemos un poquito ya más complicado. Lo hagas una vez. Pero... Aquí el squamiferum. Qué chulo este también. Wow. Qué tronco... O sea, qué tallos más gordos que tiene. Y chulos, llenos de pelos. Viene bien fuerte. Es muy fuerte esta planta. Muy resistente. Sí. Me encanta también. De hecho, nosotros tenemos en casa uno ya que tiene como... ¿Cuánto tiene? ¿Como cinco años? Está... ¿Lo tienes en tu top vertical o...? Lo tenemos con unas cañas, pero está más bien colgando ya. O sea, está un poco... Está un poco a su aire, pero un poco desbocado y un poco alocado, pero está muy bonito. La verdad que creo que es una de las plantas más antivas que tenemos en casa. Muy fuerte. Si alguien quiere empezar por una planta así un poquito especial, porque tiene... El tan penudo, medio rojito. Es un filodendron, al final. Es una hoja súper curiosa. Empezar por este es... Es muy buena idea. Sí. Muy chulo. Aquí tenemos alguna tilancia más. Esta es muy guay. La negra. Que es más oscurita. También si nos queremos salir del verde más típico, de este punto más blanquecino que tienen las tilancias. Y esto es indestructible también. Es súper, súper fácil de cuidar. Bueno, ya ves la fuerza que tiene. Esa es una cosa... Qué chula que es. Qué chula. La Foxy, que esta sí que ves con el calor también sufre un pelín más. Porque tiene al final... Es tan delgadito. Que al final... Pero bueno, es su estética también. Al final de eso que hablamos. Son plantas que... Sobre todo que en el mundo tilancia tenemos que... Son estas partes que secan o que son... Para mí les aportan carácter y es un poco su... Como estarían en su hábitat, ¿no? Entonces hay que... Que muchas veces estamos tan acostumbrados a ver... A tener la visión de la planta de cultivo o de interior. Pero cuando vemos las plantas en su hábitat... Por lo general, entre comillas, por llamarlas de alguna manera, Diríamos que están más feas. O si nosotros trasladáramos ese ejemplo a la una interior... Sería como un espanto, ¿no? Entonces, bueno... Hay que también aprender a convivir con ciertas... Tolerancias. Claro. Bueno, al final es como las gramíneas. Las gramíneas tienen ese puntito seco... Y al final... Es parte de su recanto. Claro que sí. Ah, mira. La estrelecha que te hablaba antes. Sí. Aquí tenemos una chiquitita. Pero bueno, también es una planta... Por ejemplo, importante eso. Tener en cuenta que crece muy rápido. Entonces, depende de dónde las vayamos a poner. Sobre todo, independe de qué interiores hay que comenzar mejor... Con ejemplares no tan grandes. Porque crecen tan rápido que es que... Y no se puede podar. Esta planta... Por eso entonces... Lo bueno es que son muy generosas y dan siempre hijos. Entonces, bueno... Si la madre se... Mejor dicho, si la madre se desmadra mucho... La podríamos cortar y tendríamos las plantas laterales que nos llenarían el hueco. Pero bueno. Lo que sí que es muy exigente, en mi opinión, es... De luz. Y de... O sea, necesita... Siempre tiene mucha raíz. La raíz muy gruesa, ¿no? Tiene una raíz muy gruesa. Es como que tienes que irla cambiando de maceta para que vaya... Tiene tendencia a inclinarse. O sea, mantenerlas en vertical en maceta es complicado porque las raíces comienzan a hacer fuerza y al mismo al que van inclinando. Entonces, en ese sentido sí es un poquillo más. Esta que chula tienes. Ficus Ali. Es muy guay. ¡Guau! Que es con la hoja más estrecha, más ligeramente más estrecha que el Amstel. Tiene un punto medio bambú, que es muy guay. Es muy chulo, sí. Sí. Y el interior, bien, ¿no? Se comporta. Sí, sí. Mira este, este lo cortaste, ¿verdad? La punta. Sí. Para que ramificara un poquito. Entonces ya está empezando. Y sobre todo más que para que le ramifique para que engorde. Ves que ya va agarrando... Ya va agarrando un bastante cuerpo. O sea, el tronco va engordando. Desde los ciclos que yo creo que engorda más rápido el tronco. Y bueno, si queréis, podemos echar un ojillo a las tilancias que hay fuera. Vamos, sí, sí. Venga. Aquí el desorden, como siempre. Pero aquí tenemos a Pancho, que está trasplantando, aprovechando para trasplantar algún cactus. ¿Trabajando un poquito? Sí. Sí, siempre hay algo que hacer, ¿no? Con las plantas. Siempre, siempre, siempre. Siempre hay algo. No te aburrirás. No. Y bueno... Pues mira, aquí tenemos, que te he comentado, ¿ves? Tenemos alguna tectorum más grandota. Mira qué maravilla. Son así... ¡Qué chula! Está... Aparte eso... Estas ahora, si caen cuatro gotas de la lluvia, con eso ya aguantan todo el invierno. No hace falta ni regarlas. La puerta de la lluvia, tranquilamente. Sí, sí, sí. Aguantan temperaturas también relativamente bajas. ¿Y el sol? Y el sol, esto está aguantando. Aguantan sol directo. Entonces, sí. ¿Qué chulo? Sí, sí. Esta, mira, pero aquí tenemos, que va a florecer también. Está ahí a puntito, ya de abrir. Pero son... Esta euforbia blanquita, blanquita. La ghost. Sí, es muy guay. Es lenta también, pero bueno. Paciencia. Todo lo bueno es lento. Guau. Aquella, aquella era un agave, ¿verdad? No, aquella es una adiquia. Adiquia. Esa ya la vi la última vez que estuve aquí, que estaba adentro. No sé si es la misma. Sí, es la misma. Bueno, esta es la que nos hemos quedado porque ya al final son bastante difíciles de conseguir estas plantas. Sí, verdad. Y esta es como el ejemplar que nos hemos quedado para nosotros, ya. Pero está estupenda. Además, tiene muchos hijitos. Está a tope. Guau. ¿Los hijitos se los quitarás o los dejarás ahí? Yo creo que de momento se quedan ahí con la madre, hasta que quizá en primavera, a ver que pase en el invierno. A mí estas plantas me gustan más solas. Sí, como ejemplar únicos. Y pasa un poco como con ciertos aloes, ¿no? Que cuando están como solos son más patentes. Sí, los agaves. Sí, como. Pero son todoterreno también. Las diquias son muy lentas también, eso sí. Pero bueno. Esta begonia otra diferente, ¿verdad? Sí. Todas al final son híbridos unas de otras. Y luego tenemos las plantas que, mira, también aguantan súper bien. Bueno, es que es lo que hablábamos, ¿no? Que este invierno es tan suave. Bueno, pero la tienes muy bien. Sí, sí. Están aquí pasando el invierno. Todo el invierno y todo el verano, ¿no? Tranquilamente pueden estar. El verano aquí nosotros no la podemos tener porque aquí ya nos toca demasiado sol. Pero... Pero sí, en exterior, mientras no tengan demasiado sol directo. Siempre húmeda, ¿verdad? Sí, esto es mejor mantenerla siempre relativamente húmeda. Y bueno, por aquí tenemos ya los pachipodios y así, que deberían estar pelados por el frío. Pero como no hace frío, seguimos con hojitas. Ya se están saliendo algún honguito y así, pero es que no hay manera. Es que no hace frío. ¿Y esto qué es? Un sinadenium. Sinadenium grantee. Es de la familia de las euphorias. Y crecen a lo loco. Son una maravilla. A mí me encantan. De hecho, tenemos uno por aquí. Este de aquí, no se ve mucho ahora. Que este, ahora cuando en verano le toque el sol, se pone rojo, 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 rojo. Este es una variedad que se queda toda roja y esta es la varilla verde y roja que es como moteadita. También con el invierno se quedan pelados con nuestro clima. Bueno, con el frío más bien, pero como no está haciendo frío, pues tampoco se pela. Bueno, mejor. El canchoe, aquí la mar de bien. Que igual ahora, como en verano, o sea, como en invierno no recibe tanto sol directo, se está espigando un pelín. Pero bueno, ya llegará, ya pronto en unos meses ya comienza a tocarnos el sol directo aquí. Y esta es la que hablábamos. Sí, las tamayas que son indestructibles. Estas están en muchos balcones por aquí por Barcelona. Esto aguanta hasta eso, se aclimatan y aguantan hasta el sol directo. Son unas campeonas. Aparte, tiende mucho también a sacar mucho brote. Sí, sí, y cortas, ramifica, pa, pa, pa. Cortas, haces el esqueje, vuelves a plantar. Son súper agradecidas. Lo que hablamos, claro que tienen cositas. Estás en la interterie. Sí, al final. Un día hay mucha agua, otro día poca agua. Sol. Sí, pero bueno, en general es bastante bien. Qué chula esta. Sí, las chefleras son muy guay. Es que es chula, la verdad. Hace como muy verde, ¿no? Como un punto muy tropical. Tiene esa... Y de hecho, aquí porque solo es un nivel, pero sí, para proyectos o para gente que tenga como varios niveles, la visión desde arriba de las chefleras es muy bonita. Bueno, es que esta es la bonita. Entonces, cuando las ves desde arriba es muy guay. La visión de abajo es muy bonita, pero desde arriba también. Y esta que vemos... Un ficus también. ¿Esto es un ficus? Sí. Ostras, qué chulo. Es que ahora también, esta hora con el frío se quedará también sin hojas, pero luego en primavera, de seguida vuelve a rebrotar. Y a ver si tenemos alguna... Mira por aquí. Es súper peludo también. Ah, es así. Sí. Bueno, ahora está cochino, porque no... Bueno, pero... Como cuando llueve, llueve... No, pero que lo tocas y... Sí, sí. Y bueno, todas estas hojas, ves, ya se van a caer. Ya se nota que, ves, con el frío comienzan a ponerse más feota y las perderá. Pero luego en primavera, coge carrerilla y se vuelve a llenar. Aquí tenemos una mostera deliciosa, áurea, muy chula. Solo tiene una hojita ahora, pero también dale su tiempo en primavera. Ahí... Poco a poco. Vuelve a... Sí. Hay que tener paciencia. Sí, pero bueno, incluso mira, con el frío que está haciendo, mira, todavía tienen signos de crecimiento, ¿no? Por aquí está algo también, va a echar una hojita. No, siguen activos. Bueno, es que hoy hace como 20 grados. Es que estamos como... Estamos en enero. Sí, en primavera. Este ficus también es muy guay. Que también ahora con el frío seguramente va a sufrir un poco, pero... Ficus altísima. Es muy gracia, ves, ya comienza... A decir hasta luego. Qué chulo. Bueno, esta es primera vez que lo tenemos así en exterior, así que es un poco prueba. A ver cómo le va... Cómo le va. Muy guay. Philodendron. Sí, los narrows que son indestructibles. Pero aquí tenemos una euforbia. Mira qué chula esa. Balsamífera, son muy guays. Sí. De hecho, esta comienza a crecer en... Como en... Crece más en las... O sea, no crece con el calor. De hecho, es de las que reposa en verano. Está con el... Sí. En el verano se queda pelada. Tira toda la hoja y descansa. No hay que regarla siquiera. Sí. Y por aquí, sin embargo, tenemos... ¿Qué es eso? Esto. Una... Cuando estoy muy expresado de ello. Por el nombre. Dios Corea. Sí, chiquitina, pero ya empieza a marcar... ¿Sale de ahí? Sí. ¿Sale de ahí? Son caudex. Entonces, son... Este también es de crecimiento invernal. En verano reposa y te queda solamente con... ¿Sinojas? Sí, sinojas. Solo con la bolita. Con... ¿Qué más? Qué curioso. Esto Foree también me encanta. Es muy guay. Los Firtantus, que también están despertando ahora. Los Spiralis. Firtantus Spiralis, que es muy guay. Que solo esta hojita en espiral. Solo una. Una o dos. Depende de cómo le dé, pero... Pero también acaban de comenzar a sacar hojitas ahora. Están reposando. Y bueno, de hecho, mira, aquí se ve. Como está empezando a... A rebrotar. Sí, tiene más años. Pobre, todavía no le hemos encontrado el sitio. Estamos aquí... Están un poco... Un poco... Bueno, también este con la lluvia, por ejemplo, se marca súper rápido. Como llueva un poco fuerte, ni siquiera tiene que granizar. Pa, 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 pa. Se pica. Pero mira, tiene ya... Tiene como 15 años. Y... Pero bueno, ya las hojitas nuevas están saliendo súper bien. Así que guay. Bueno Jesús, me ha encantado volver aquí. Una pasada todas las plantas que tiene. Ya sabes, el que quiera venir aquí, en Casa Protea, en Barcelona, va a ser bienvenido. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Yo feliz de recibiros cuando queráis. Y espero que os haya gustado un poco este pequeño tour que hemos hecho. Mucho. Adiós. Hasta luego.